Llegó el pollito Tú nunca pensaste el terrible dolor que en mi alma dejaste Vuelve vida mía, vuelve que te espero Eres tu único amor, la mujer que más quiero Vuelve vida mía, vuelve que te anhelo Eres tu único amor, iluminas mis sueños Vuelve vida mía, vuelve que te anhelo Eres tu único amor, iluminas mis sueños Pécala, pécala pollito Cuando te fuiste, tú nunca pensaste el terrible dolor que en mi alma dejaste Vuelve vida mía, vuelve que te espero Eres tu único amor, la mujer que más quiero Vuelve vida mía, vuelve que te anhelo Eres tu único amor, iluminas mis sueños Vuelve vida mía, vuelve que te anhelo Eres tu único amor, iluminas mis sueños Y te dije que ni ese ni aquel Soy yo mami, el pollito del ciudadano Ay, maestro Billy Arte Ay, pedillo Ay, Miguel Ángel Carrasco Pécala, pécala pollito Pécala, pécala, pécala! Eres tu único amor, igual el mort Costa Pécala, pécala! Pécala, pécala! Pécala, pécala! Pécala, pécala! Pécala, pécala! Cosa conteni? iala! Pécala! San užen fin? O säl. Pécala, pécala jипa kello F electronic matter